Banco Popular ha comenzado la sesión con fuertes descensos cercanos al 3%. A pesar de esto, las perspectivas son buenas y lo más normal es que veamos la continuación de las subidas, aunque podría darse alguna corrección puntual. A corto plazo, el valor podría crear un throwback a los 5,60 euros. El valor tiene un objetivo de subida en los 6,80 tras la superación de la resistencia de los 5,60 de la semana pasada. Este primer nivel de resistencia es el resultado de proyectar el lado recto del triángulo rectángulo realizado sobre la resistencia comentada. No veremos ninguna complicación mientras cotice por encima de los 5,17 euros. Primer nivel de soporte.